Bueno, General, funcionan, hemos visto los cuadros, el tema de las recompensas, este año dice que no se ha pagado según Isidata del Comercio, no se ha pagado nada porque nadie ha dado información o es porque no está funcionando, ¿cuál sería más o menos el criterio? Yo pienso que es una combinación de todo, de las dos afirmaciones que acabas de decir, en el sentido de que, por ejemplo, habría que preguntar qué porcentaje de la ciudadanía conoce este programa de recompensas y sobre quiénes están dirigidos. O sea, está bien, lo cuelgo en una página web, pero lo que se debería hacer es una agresiva campaña para determinar a través de los medios de información la captura de estos personajes que son los más buscados, ¿no es cierto? Hacen alusión a uno o a otro, pero verdaderamente no se tiene la información correspondiente. Eso es primero. Segundo, los que deben de buscar de que existan esa mayor cantidad de informantes debería ser la inteligencia policial, ¿no? En el sentido de buscar adeptos, buscar personas del entorno de cada una de estas personas que son requisitoriadas, que son buscadas, para que puedan brindar la información correspondiente. Yo creo que es una mixtura de ambas, ¿no? Porque yo creo que el éxito de un programa de recompensas sale en informar a la ciudadanía quiénes son los buscados, pero también que la inteligencia policial en este sentido, a través de la dirección de criminalística, a través de cualquier entidad, pueda decir, ¿sabe qué? Estoy buscando a tal persona, a tal persona, a tal persona y yo ofrezco tanta cantidad de dinero. Rubén Vargas decía, el ex ministro de Defensa decía que para que esto tenga éxito hay que confiar en la autoridad, algo que aparentemente se está perdiendo a raíz justamente de lo que ha pasado con el ministro del Interior. Y lo segundo, la garantía de una confidencialidad que aparentemente no estaría funcionando porque la confidencialidad, en el caso, por ejemplo, de Vladimir Cerrón, se habría roto, ¿no? Entonces, hay cosas que no estarían funcionando básicamente en la estructura policial, ¿quiere usted? Claro, si un programa de recompensa versa, en que yo debo de garantizar a aquel informante que me diga dónde está ubicado tal, muy aparte de darle dinero, de garantizar su seguridad, no, o sea, ya digan en un sitio, porque toda persona natural busca su seguridad. Está bien, quiere contribuir con la justicia, pero si no hace eso, como que no se estaría. Hay pérdida de credibilidad en las instituciones, hay desorganización, llamemos así, y creo que eso se debería reformar en el sentido de propender a que las informaciones lleguen acordes con lo que está establecido, porque no es la primera vez. Y cuando hablamos nosotros del año 2020-2021, el programa de recompensa viene de larga data y ha funcionado, por supuesto que sí, pero debe ir acompañado de los procedimientos y los procesos correspondientes para garantizar a los ciudadanos de que están actuando de manera correcta y para poder capturar mediante un plan y un objetivo. Yo debo de trazar un objetivo, es decir, en este año pongo 70 que están registrados, por lo menos debo tener la mitad, el siguiente año la otra mitad y así, pero no se puede denostar de que yo pongo 100 que tengo que capturar y nunca se captura nadie. Entonces creo que eso no es lo correcto y debería hacerse, coincido con lo que ha manifestado, una reforma para que los procesos se cumplan de manera adecuada. Ahora, usted ha sido también, digamos, ministro de este gobierno, ¿no? ¿Hay la intención de atrapar a Vladimir Serrón? Usted ha estado, digamos, en las reuniones del Consejo de Ministros, se ha hablado de ese tema. ¿Realmente la presidenta muestra preocupación por atraparlo o es solamente, digamos, de cara al público, pero, digamos, detrás, ¿no? Porque muchas personas se señalan que no se quiere atraparlo, ¿no? Porque tiene por ahí información sobre la presidenta o ella está tratando, digamos, de cubrirlo. ¿Hay intención o no? Primero, hay que determinar competencias, ¿no? La competencia, esto le corresponde al Ministerio del Interior y también un trabajo que tiene que hacer la Dirección de Inteligencia Nacional, ¿no? Esos son los aspectos de competencia conjuntamente con la Policía Nacional. Entonces, yo como sector de defensa, si bien, en cierto, soy parte del Consejo de Seguridad, he intervenido en varias situaciones que, por varias razones, no las puedo yo manifestar en los diferentes operativos que se llevaron justamente para la captura de esta persona, que está siendo buscada hace bastante tiempo. Lo que yo puedo explicar y puedo afirmar, en el poco periodo y espacio de tiempo que yo estuve de ministro de Defensa en la captura de Vladimir Serrón, sí puedo afirmar de que la señora presidenta de la República sí tenía la firme convicción, y así lo manifestó a los órganos anteriormente manifestados, de que su captura debería ser en el más breve plazo. Yo he estado presente en dos o tres reuniones, en las cuales sí manifestó su voluntad férrea y su determinación de querer capturar y que pedía rendición de cuentas a esos organismos que por qué no se llevaba a cabo esa captura de manera rápida y célebre. Eso es lo que yo podría responder. Usted hablaba también hace un momento acerca de una reforma que se debería hacer al sistema de capturas y demás, pero cómo en todo caso poder encontrar una sinergia entre el sector interior, que es usted al que refiere, que es la competencia y la Policía Nacional, y el sector al que usted pretenció en algún momento, el sector defensa, porque finalmente son también órganos que deberían trabajar en conjunto para lograr no solamente capturar a profugos ya tan buscados, entre comillas, como el señor Serrón, sino también poder mitigar los efectos de cara a las personas, a las personas ocho muertos en menos de una semana. A mí me parece bastante llamativo y condenable. Entonces, ¿de qué manera encontrar esta sinergia entre ambos sectores? Mire, yo pienso que la sinergia entre ambos sectores se debe de dar con el cambio de las normas, con el cambio de los procedimientos y con el cambio de las leyes. Si bien es cierto que se declara el estado de emergencia, yo cuando he sido ministro de Estado también se han declarado el estado de emergencia, y se ha podido comprobar ciertas razones o ciertos aspectos en los cuales no está normado. Por ejemplo, yo puedo traer una ingente cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas para que apoyen el control interno de la Policía Nacional en un estado de emergencia, pero ¿cuál es su accionar? ¿Cuál es su actuar? Única y exclusivamente disuasiva. Cuando me preguntan qué sinergia puede haber, voy a poner un ejemplo. Hace unos 15 días o hace tres semanas, una propuesta de Fuerza Popular, de que las Fuerzas Armadas tomen el control de las instalaciones penitenciarias, los centros penitenciarios. ¿Correcto? La idea me parece buena, pero la aplicación debe ser puntual, porque las Fuerzas Armadas para que ingresen, como lo han hecho en El Salvador, como lo han hecho en El Ecuador, sobre los centros penitenciarios, debe ser sobre aquellos centros que están minando la seguridad ciudadana. ¿Cuáles serían acá en Lima? Los que están en Lima, los que están en El Callao, los que están en el norte de Trujillo, los que en la incidencia de la violencia que se viene produciendo, es donde se denosta una administración en control desde los penales. Entonces, ¿cuál es la sinergia que debe haber? Debe de haber las normas que permitan que las Fuerzas Armadas puedan ingresar con el paraguas legal correspondiente. Si no lo tiene, poco o nada puede hacer. Es como querer actuar sobre un enjambre de mosquitos con un matamoscas. Esa no es la solución. La solución es establezco el estado de emergencia, establezco las medidas que tengo que hacer, pero tienen que haber las normas correspondientes y las leyes que permiten coadyuvar el esfuerzo de parte del Congreso de la República, de parte del Poder Judicial. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Si solamente le encargan a que el gobierno dé solución, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Entonces, esa sinergia entre uno y otro tiene que haber. Otro ejemplo. Cuando hubo los lamentables incidentes en la región de Puno, que rebasó la capacidad de nuestra Policía Nacional, quemando más de tres a comisarías, de que los integrantes de cada comisaría se instalaran dentro de los cuarteles, ¿qué se hizo? Se declaró el estado de emergencia con el control interno a cargo de las Fuerzas Armadas, pero la administración policial la continuaba haciendo la policía, con un comando unificado. Y con los tiempos correspondientes, se llevó a cabo sin ningún tipo de fallecimiento. Y se hizo el imperio de la ley y se pacificó la zona. Pero cada uno con sus normas y sus competencias correspondientes. Esa sinergia tiene que ser de esa manera. Si nosotros vamos a dejar de que solamente sea un problema del Ministerio Interior, apoyado por defensa, sin intervención de los otros poderes del Estado, sin intervención de los sectores, no vamos a poder dar solución. Modelos hay en toda la región. El ministro Santibáñez ha dicho que si fracasa el estado de emergencia, él va a dar un paso al costado. Y claramente está fracasando. El alcalde de uno de los distritos más grandes, el alcalde de Ate, está indignado porque ha habido seis muertos en un solo día en su distrito. Y además, una encuesta de la semana pasada del diario El Comercio reveló que la mayoría de la población se siente temerosa de salir de acá y se siente que vive en inseguridad. ¿Ya es momento que dé un paso al costado, que sea removido por la Presidenta o que el Congreso tome medidas con respecto a él? Mire, yo siempre he tenido mi apreciación, desde la gestión pública, de que cambiar a una u otra persona no le ha solucionado el problema. Si el señor ministro del Interior ha expresado eso, el que debe dar las respuestas y las acciones correspondientes es el mismo. Si él ha manifestado lo que usted ha expresado, él debe dar respuesta a ello y él analizará lo correspondiente a sus palabras. Lo que yo sí puedo decir es de que, al parecer, necesitamos cambiar de estrategia, necesitamos encontrar un rumbo con medidas más duras. Sí, con medidas más duras. Lo que nosotros necesitamos es una reforma penitenciaria ya, para ayer. Y la reforma penitenciaria, ¿por qué es necesaria? Porque desde ahí se están administrando todo. Todas las extorsiones provienen de los centros penitenciarios. Y todo el mundo se siente cómodo. Dice, pero así es, porque la corrupción en los centros penitenciarios... ¿Y qué hacemos? ¿La ley del terrorismo urbano o criminalidad sistemática, como él quieren poner, funcionaría? Yo pienso que no. Porque cuando hablamos nosotros de terrorismo, hablamos de un grupo hostil, ¿no es cierto? Como está sucediendo en el Braem, como en la zona de Putumayo, un grupo armado, identificado, hostil. Yo, cuando fui ministro de Estado, propuse de que el control interno esté a cargo de las Fuerzas Armadas en la localidad de Patás. ¿Recordarán ustedes? ¿Por qué? Porque ahí ya se evidenciaba la presencia de un grupo hostil. ¿Qué quiere decir un grupo hostil? Un grupo de personas que están armados, que realizan actos de terror, como homicidios, como secuestros, como voladura de torres. Y eso lo estaban haciendo en Patás. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar acá, acá, en la ciudad de Lima, y en donde está imperando la criminalidad organizada, no es un blanco hostil. Porque las Fuerzas Armadas sí actúan con este terrorismo urbano, blanco hostil, lo primero que iban a hacer es utilizar sus armas. Y eso es contraproducente en la lucha contra la criminalidad organizada. Entonces, no podemos quedar víctimas y no podemos ir en contra de lo que son los derechos humanos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer de manera muy directa es capacitarnos, organizarnos, cambiar las leyes, pero por sobre todas las cosas, en ese sentido del terrorismo urbano, determinar verdaderamente cuáles son las acciones que debemos determinar. Por ejemplo, yo lamento mucho, cuando he sido ministro de Estado, se presentó un proyecto en el cual se requería el incremento del personal. Y uno los tomaron como si fuera una acción de que se iba a hacer una guardia pretoriana, se iba a llevar a cabo. Porque eso permitía... ¿Saben cuántos licenciados de las Fuerzas Armadas al año pasan, después de dos años de formación, cerca de 20 mil? 20 mil. Y que se van a sus hogares y se desperdicia ellos. Entonces, con esta ley, lo que se requería era captar a este personal para incrementar las acciones operativas de nuestra policía en la lucha contra la criminalidad organizada. Vuelvo a repetir, si vamos a trabajar de manera aislada dándole la responsabilidad al gobierno y dejando que los otros poderes miren solamente, exclusivamente, por ejemplo, no está funcionando ahorita lo del Ministerio Público. Y lo digo con más profundidad, ¡Gracias! Gracias.